Álvaro y Gerard, dos jóvenes profesionales con grandes inquietudes, son los nuevos rostros del espacio de rutas y aventuras de Docen Digital, el diario digital de la cadena de televisión alicantina 12TV. Su proyecto, la tropa volacha, surgió de un grupo de amigos con unas inquietudes en común, salir de rutas, la naturaleza y planes alternativos. Fue unos cuantos amigos, empezamos a salir de rutas de fin de semana y vimos que podíamos hacer un proyecto más grande todavía como Caminos de Santiago y ya ahí cuando empezamos a hacer Caminos de Santiago fue cuando se forjó realmente la tropa volacha. Sí, la tropa viene básicamente del camino, del caminar día a día, de hacer familia en el camino, de conocer gente y bueno, viene como una idea de broma pero poco a poco fue cogiendo forma y pues empezamos a escribir, empezamos a hacer artículos documentales, creamos una cuenta de Instagram y de ahí fue todo más o menos empezando. Yo creo que como empiezan todos estos planes, como una broma, como algo así informal y poco a poco va cogiendo fuerza. Guadalest, el pantano de Elche, el barranco de Xixona, en el rincón de la tropa, hay un plan para todos los amantes de este tipo de actividades. Tenemos el barranco de Xixona, luego también el peñón de Ifats, que ya saldrá en breve, sale el peñón de Ifats y todo lo que va siendo Calpe, luego también algunos lugares, bueno, vías verdes también, Alicante tiene unas vías verdes impresionantes como la del Maikmó, la de Ibi. La del Coi, sí, que fue nuestro primer artículo y poco a poco estamos descubriendo más vías verdes porque hay un montón y son una pasada. E incluso planes más internacionales. Esta semana la tropa cruza el charco y nos vamos hasta Estados Unidos, donde hemos preparado un montón de reportajes que irán saliendo poco a poco. ¿A dónde nos vamos, Álvaro? Nos vamos a Boston, nos vamos a Nueva York, nos vamos a Nueva Orleans y nos vamos a la sede de la NASA en Houston. Así que si queréis ver todo esto y muchísimo más, a partir de esta semana y hasta mayo os iremos intercalando estos planes con otros planes más locales, aptos para todos los bolsillos. Os esperamos en Doce en Digital.